Hola mis amores bellos bienvenidos a mi canal de youtube una vez más en esta ocasión les traigo un chismecito tras la salida de Gigi de la casa de los famosos el día de ayer por fin salió Anyways les quería comentar que la producción va a tener una sorpresa para Alicia Machado y a que no saben que es pues Sandarty comentó que Alicia iba a conocer la habitación del líder pues ella había mencionado en múltiples ocasiones que en todo este tiempo más de dos meses que estuvieron encerrados en la casa no había podido disfrutar de la habitación del líder como los compañeros de ella entonces la producción ha preparado esa sorpresita para ella pero le ha agregado un plus un extra que no me agrada mucho pero mira esto porque Alicia no la ha conocido pero ha tenido esa oportunidad y obviamente se merece conocer la suite de líder porque ganó el último desafío y lo hizo muy bien pero eso no es todo solamente hay algo más importante y es que aparte de que va a estar en la suite de líder va a tener la compañía de Roberto Román bueno qué opinas al respecto la producción va a llevar a Roberto Román a la casa pues no sé por qué o sea no me parece no me parece muy buena idea pero yo creo que es por ciertas conversaciones que han existido en la casa quieren escuchar un poquito sobre qué ha estado hablando Alicia de Roberto o sobre el amor mira esto porque ya tienes más de 40 no tienes derecho a enamorarte a emocionarte yo me sigo enamorando emocionado como cuando tenía 18 te estás preparando mentalmente ¿va a verlo? sí 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 me advirtió que no me lo haré si no me lo haré mental esto que iba a ser así me creo bueno igual me pasó a mí con Roberto yo también me creí me creí pues en eso estoy muy de acuerdo con Alicia Machado en que para el amor pues no hay edad no te enamoras igual que tengas 18, 20, 30, 40, 50 años o sea el amor es igual pero yo la verdad no creo que entre ella y Roberto vaya a pasar a mayores y pues ya lo dijo Manelique Manelique le dio cha 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 a su manera no va a madurar nunca no te vas no pues bien disfrútalo ártate ártate ya pues como vieron Manelique le dio a la yugular directito directito le dijo él no va a madurar pues chingatelo cómetelo cógetelo bueno en fin yo también apoyo a esa manera de pensar de Manelique bueno ella también pues dice así lo que no quiero es que se vaya a desilusionar bueno se va a dar su golpetazo por ahí pero bueno es parte de la vida es lo mismo que va a pasar con Cristina y Cristian de la Campa eso no va a ir para ningún lado hello o sea por ningún lado vamos a ser realistas por ejemplo eso esos pajaritos preñados que se pintó también Gaby Hispanic con Uriel tampoco o sea como que nada que ver aquí como que la gente se enamoró de de personas así como que nada que ver o sea no hacen un match o sea no vemos ese match ok por ejemplo está la otra relación con Verónica con el guapísimo de de Jorge Aravena pues como que nada que ver pero bueno digamos digamos no y que me dicen de Pablo con Gigi eso tampoco va para ninguna parte entonces pues no es solo problema con Alicia y Roberto sino que de ciertas parejas pues como que realmente pues como que no por ejemplo a lo mejor un Christian de la campa con Anaí a lo mejor no sé pero no tampoco o sea es que no 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 pero bueno vamos a oír más comentarios sobre lo que piensa Alicia Machado al respecto robertito robertito pues robertito muy a su estilo pues dice que pase lo que tenga que pasar ay no ay no 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 ay roberto roberto cae mal o sea afuera cae mal y no te quieren con Alicia Machado o sea claro que bueno al final del día pues Alicia Machado es la que decide pero al final del día es la nalgada Alicia Machado pues ni modo que le vamos a hacer bueno la verdad es que me voy a dejar llevar espero que ella también como te dije vamos a disfrutar el momento siempre con respeto y siempre con la prudencia posible pero pero vamos a disfrutar bueno ustedes me dicen qué opinan sobre este arroz con mango y si creen que la producción está tratando de desestabilizar a Alicia Machado con la entrada de Roberto nuevamente a la casa a su vida van a compartir habitación los dos solos o sea pero bueno ella está feliz como perra empoderada llegamos nosotras la venezolana y la mexicana con tremendo flow ando activado ando activado y eso es todo querían más chisme pues van a tener más chisme yo la verdad que no me da como que mucho tiempo como para andar editando videos pero si les gusta mi trabajo mi contenido mi manera de editar mi manera de contarle las cosas pues déjenmelo saber comentenmelo y a lo mejor me animo a esto de estar comentando en los realities ahora viene otro reality en telemundo mismo así que quien sabe a lo mejor me gusta el chisme a quien no le gusta el chisme bueno si no me estás siguiendo pues sígueme no aquí te tienes que suscribir bueno suscríbete mi amor activa la campanita tili 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 para que te lleguen todas las notificaciones quiero cero excusas o sea y pues si no te gusta mi contenido pues ni modo o te acoplas o te chingas pero como no te acoplaste pues te chingas una frase muy épica de Maneli González bye hasta la próxima vas a llevar lentejas mañana así te lida o ya no más lentejas y se hayan unas flores en vez de lentejas chau y chau chau